2.36.43 fue el tiempo que dejó Alexander Rodríguez. Turno para Jay. Si lo supera seguirá en batalla por acceder a la ronda final. Recordemos que el puertorriqueño tiene una medalla de salvo a conducto dominical. ¿Listo Jay? 3, 2, 1. Y sumar una segunda medalla hoy sería importantísimo porque recuerden que en este séptimo domingo de eliminación los caballeros azules están en riesgo. En líneas generales los domingos de eliminación han sido una pesadilla para los contendientes. Ya se han marchado en esa instancia Mónica Segovia, Daniel Osvar, Javier Lucero, Gabriela del Mar, Genesis Vélez. Y no quieren volver a vivir eso. Jey ha estado lesionado en los últimos días de baja, por eso se le ve algo cauto en el circuito y ahora apostará todo a su puntería. Jey cae un tótem. Vaya, Jey, a buscar los sacos. Recuerden que si se excede el tiempo de Alexander, sonaremos el silbato. Daremos por concluido su carrera y le notificaremos cuando esté a 10 segundos de ese tiempo. Vaya, Jey, a buscar nuevamente los sacos. Jey Flores, lanza. Cae el tótem. Ahora por las pelotas. Son cuatro pelotas. Vaya, Jey. A buscar más pelotas, son cuatro, recuerden. Respira, respira. Le quedan cuatro tótems. Dos los debe derribar con las pelotas y dos con estafetas que están en el último cajón. Vaya otra vez Jey. Casi. Vamos, Jey, vamos. Ahí se escuchan las voces de Yasmín, de Denise, de Stavo, de Dylan. A buscar todas las pelotas. El tiempo sigue corriendo. Concéntrate, concéntrate. Apunta Jey. Ahí va, Jey. Cae el tótem. Le queda uno. Vamos, Jey, vamos, vamos. Vaya otra vez Jey a buscar más pelotas. Vamos, Jey, vamos. Diez segundos le quedan a Jey. Vamos, Jey, tú puedes. Se va a despedir en esta primera ronda Jey Flores. Se le acaba el tiempo a Jey Flores. Se despide en esta primera ronda. Y Alex sigue con vida. Se le acaba el tiempo a Jey Flores. 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 CC por Antarctica Films Argentina